Aló, cuando usted se pone una equipita en la cabeza, eso a usted es ponerse un compromiso encima. ¿Qué significa la equipa en la cabeza? ¿Qué significa la equipa en la cabeza? Que usted viene aquí, guarda el chaval y sale y es un demonio. ¿Sí? Que usted viene aquí y hace oraciones y afuera es un diablo. ¿Qué significa ponerse la equipa? ¿Qué significa ponerse la equipa? Compromiso con la Torah. Si usted no tiene compromiso con la Torah, entonces ahí le va esa palabra. Los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Entonces, amén, tenemos que tener identidad, pero también tenemos que tener compromiso con guardar la Torah. Mateo tiene que ser el mejor estudiante. Mateo tiene que tener mucho cuidado. ¿A quién besa? ¿Aló? Lina tiene que tener cuidado porque usted se está identificando como una qué? Judía. Allá, Sebastián, todos nos estamos identificando con el Mesías. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar testimonio para no ensuciar su nombre. ¿Cuántos le alaban? Bueno, entonces, el apellido Vargas. ¿De dónde viene ese apellido Vargas? Porque usted encuentra, usted encuentra, usted encuentra que, usted encuentra que la gente se burla de nosotros. ¡Ay, qué judío! ¿Qué apellido eres? Entonces, la gente está esperando que uno le diga, Goldstein. Glotman. Goldsmith. Ah, sí, eso sí. Porque aquí la gente sufre de extranjerismo. La gente de aquí sufre de extranjerismo. ¿Ah, no? Y resulta que los apellidos a que nací son los menos judíos. Entre más usted tenga un apellido Rosenthal, qué sé yo, a ver, ayúdenme ahí. Singer. Esos son menos judíos porque son puros europeos goín que se hicieron judíos. Se volvieron judíos y por ende sus hijos nacieron dentro del judaísmo, pero realmente no es que tengan sangre 100% de judá. Entonces, a ese, bueno, ese burro que se vaya a rebuznar a otra parte. ¿Me hago entender? En cambio, apellido Suárez. ¿Quién podrá ser un Suárez? Alguien por ahí de Atalaya. Yo soy Suárez. ¿No? Y resulta que Suárez, ¿qué significa? Suá, Suá salvación. Suá salvación. Y eres tierra de Israel. O sea que Suárez, ¿qué significa? ¿Qué significa? La tierra de Israel. ¿Qué significa Singer? Nada. ¿Qué significa Goldsmith? Oro laminado. O qué sé yo. Oro así. Goldsmith. ¿Me hago entender? Weisman. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Selador. ¿Qué quiere decir guachimán? Aló. ¿Pero qué significa Ortiz? ¿Cuántos son Ortiz? Or, lámpara, luz. Es, eres, Israel. Esos apellidos tienen más resonancia, son más genuinos y son más menospreciados porque están en Latinoamérica. Y como estamos en medio del basurero, en un, en un, en una, en el cono que es el basurero, ¿no? Entre comillas, que es donde está la cultura tercermundista, pues este desgraciado que va a ser judío. ¿Me hago entender? Porque Suárez, Ortiz, Ramírez, es el que maneja la carreta, el que vende papas en la cesta, ese que va a ser judío. Pues sí, tiene razón, no es judío. Porque se creó dentro del catolicismo, tiene diablos, tiene maldiciones, tiene demonios, pero tiene el apellido de los hijos de Sefarad que están en América Latina. ¿Cuántos le alaban? ¿Me están entendiendo, hermano? ¿Dónde está la simiente judía? Mientras Hitler estaba matando a estos judíos que nacían en España porque pensaba que esos eran los puros. ¿Aló? ¿Me está escuchando? ¿Dónde le escondió el eterno a Hitler los judíos? Debajo del basurero en América Latina. Y ahora ya, dice la palabra en Ezequiel, que el Señor va a levantar a los hijos de Israel que están enterrados dentro de las tumbas, que son huesos secos, porque usted era un hueso seco, no tenía Torah, no tenía nada, estaba lleno de diablos, de demonios, María León, San Negro Felipe, el babalao, el bobo del lado. Tenía toda la porquería encima, estaba enterrado. Ahora el Espíritu va a silbar. Ahora el chofar va a sonar. Y ahora el Espíritu Santo proféticamente, dice Ezequiel, que viene una palabra y todos los que están enterrados se empiezan a despertar. Y esos huesos empiezan a tomar carne y se empiezan a levantar. Y después que se levantan empiezan a tomar forma y se transforman en un gran ejército. ¿Por dónde empezó el Eterno? Por Cúcuta. No ha sido fácil. No ha sido fácil resucitar un muerto. ¿Y dónde vamos a templar la reforma en Argentina? ¿Y dónde va a parar esto? Por todo lado, porque los hijos de Israel que están entre las naciones, tienen que venir a Judá y Judá tiene que estar con Efraín y todos tienen que ser un solo pueblo para esperar al Mashiach. Y vamos a reinar con él. Ahí no va a haber judío ni griego. Todos vamos a ser uno. ¿Cómo se va a llamar eso? Israel es su nombre. Israel es su pueblo. ¿Cuántos le alaban? Israel es su nombre. Nación grande. Nación grande. Pueblo grande. Amén. ¿Están entendiendo ahora sí? No como el caldo de gallina que le han dado a usted. Le han dado un caldo de gallina y lo han vuelto así todo loco. Que ya el Señor se olvidó de los judíos, que los judíos son malos, que usted no es judío ni que sueñe, que usted porque celebra el Chabás. Hay un revolú de cosas raras, pero lo que yo estoy hablando tiene coherencia. Con coherencia. Estoy hablando con coherencia. Sacaría el capítulo 12, verso 10. Entonces, derramaré sobre la casa de David. ¿De dónde viene el Mesías? ¿Y quiénes fueron los que negaron a Yeshua? Dice, a los suyos vino. A los suyos vino y los suyos qué. Pero entonces vamos a tener que odiar a los judíos, no. Eso es un ajedrez que el Señor ahí está jugando. Él verá cómo lo juega. Yo solamente tengo que bendecir a los judíos. Y no se ponga a discutir ni a pelear con ellos. Porque el Señor a su tiempo les va a quitar la venda. Porque si ellos aceptan al Mesías, no se cumple el plan. No se puede destruir el pecado. No se puede destruir la maldad. Yeshua no puede bajar a los infiernos. No puede resucitar. No se puede completar el plan. El cordero tiene que ser inmolado. Yeshua sabía lo que le iba a pasar. Yeshua dijo, yo doy mi vida. Yo doy, yo doy mi vida. Y después la vuelvo a tomar en el tercer día. Amén. Derramaré sobre la casa de David. Y sobre los moradores de Jerusalén. Espíritu de gracia y de oración. Oye, yo sí quiero que se derrame ese espíritu acá. De oración. Porque a ustedes no les gusta orar. ¿Sí o no, rajatabla? No les gusta orar aquí para nada. A ver, ¿quiénes oran una hora por lo menos? Levanten la mano. Dijo un hermano, yo oro en la casa. Señor, bendice a los niños en África. Amén. Alguien dijo, yo oro. Yafa, dice, yo oro. Yo sí quiero que se derrame sobre esta casa un espíritu de gracia y de oración. Ustedes se han vuelto mucha religión. Ustedes se han vuelto muy religiosos. Y el Espíritu Santo viene hablándoles últimamente que se metan más con Él. Algunos de ustedes ni oran. Son intelectuales. Es que ni siquiera son intelectuales. Algunos se duermen ahí en la banca. No roncan, no roncan, rugen como leones. Bueno, sigamos adelante. Espíritu de gracia y oración. Y mirarán a mí. A quien traspasaron. ¿Cuántos aplauden el nombre del Eterno? ¿Y por qué dice y mirarán a mí como que traspasaron? Porque el mismo Yeshua es el mismo Elohim. ¿Estás entendiendo? Y mirarán a mí. A quien traspasaron. ¿Quién fue el que traspasó? Y llorarán como se llora por hijo unigénito. O sea que cuando venga el machía. Y ponga el pie sobre el monte de los olivos. A Israel él les va a mostrar las llagas. Aló, las heridas. Y dice la palabra que llorarán. Se afligirán y dirán. ¡Wow! Realmente era el hijo del Eterno. Y nunca lo habíamos reconocido. ¿Cuántos le adoran? Gracias. 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 Gracias.